En el día de hoy recibimos muestras de CENASA por el tema de Moa Azul. En realidad esto viene por todo un protocolo que se realiza desde República de China, el cual delega la responsabilidad tanto a CENASA como a institución pública como a INTA en lo que es la determinación de esta enfermedad, que es una enfermedad cuarentenaria para ellos. Por lo cual desde el laboratorio nos encargamos del diagnóstico de muestras de tabaco tanto de la provincia de Salta y de Jujuy para la determinación de presencia o ausencia de este fitopatógeno que es Peronos por Ayohami, forma especial tabacina, repito enfermedad cuarentenaria en China, por lo cual es un trabajo muy importante, es una responsabilidad grande dado de que a través de este diagnóstico se acepta o no se aceptan lo que son las muestras de tabaco que implica lo que es la exportación de la producción tabacalera a la República de China. La verdad es que es una alegría para nosotros como institución poder realizarlo, dado de que aparte de existir INTA sabemos de que existen universidades, tanto la Universidad Nacional de Salta como la Universidad Nacional de Jujuy, pero ya desde el año pasado, a raíz de que no pueden venir por la pandemia los chinos a realizar esta determinación, se delegó directamente a INTA y al Laboratorio de Sanidad Vegetal para poder realizar este diagnóstico, por lo cual estamos muy contentos. El año pasado fue la primera experiencia, como vos mencionaste, y fue exitosa, realmente quedaron muy contentos, realizaron toda una serie de filmación de todo el proceso, estuvieron controlando todo el proceso, en lo cual tanto desde lo que realizó SENASA como lo que realizó INTA, se hizo todo el control. Posterior de ese control se filmó todo, repito, todo el proceso, y todo esto se envió a la delegación de China, que era el encargado de evaluar, monitorear todo lo que se realizó, se elevó los informes tanto de SENASA como los informes desde el Laboratorio de Sanidad Vegetal, y con todo ese material volvieron a elegir y volvieron a confiar en ambas instituciones.